Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen, a Mati Boutique, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Yayu realizó la entrega de donaciones de víveres y artículos de limpieza personal al hogar de ancianos Santo Domingo. En el marco de los compromisos sociales, la cooperativa Yayu asume esta responsabilidad y asiduamente estamos comprometidos con las instituciones alrededor de la zona y en esta ocasión venimos al hogar de ancianos Santo Domingo a través de las donaciones de alimentos, compartir con ellos una merienda, un momento artístico, que también tenemos una danza de adultos mayores dentro del marco también y donación de basureros en el marco del ambiente, de cuidado del ambiente. Breve pausa y seguimos con más de Compacto Económico. Ya regresamos. Con tu cooperativa Yayu Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109, cooperativa Yayu Limitada. Freddy Llegros, jefe de la sucursal de Itá de la cooperativa Ipacaraí, nos comenta sobre los servicios que brindan en este local. Asociarse actualmente cuesta 69 mil 500 guaraníes. Yo creo que en la zona es una de las más baratas y es que, como le dije, cooperativa Ipacaraí tiene muchas ventajas, ya sea en créditos, en solidaridad principalmente también y diferentes tipos de subsidios tenemos nosotros por nacimiento, matrimonio, tenemos culminación de estudios universitarios, tenemos fallecimiento del socio, del padre, de la madre, hijo menor, también tenemos por internación hospitalaria, así que en esa línea tenemos muchísimas facilidades. La cooperativa Yenbu firmó un convenio con Elevate con el fin de educar a sus socios en el ámbito financiero y reducir los índices de morosidad. Dentro de nuestro plan de educación justamente está la de llegar a la mayor cantidad de socios con educación financiera, ¿verdad? Más todavía con un acompañamiento de profesionales que van a estar primero llegando in situ en el lugar del negocio, de la casa, de la familia, ellos y nos pasan un informe sobre la situación del socio y de ahí en más ya quedan a cargo de ellos el acompañamiento permanente haciendo un monitoreo constante de cómo va evolucionando el socio con respecto a los créditos que están sacando y sus condiciones de vida, si mejora o no mejora, ¿verdad? Es momento de elevarte con un crédito medalla. Alcanza eso, ¿qué más querés? Crédito Elevate hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla. Tu cooperativa. Líder en educación financiera. E-Commerce Institute en conjunto con Capace realizaron charlas a cargo de expositores nacionales e internacionales en el evento denominado E-Commerce Day. Es un evento que se lleva a cabo en toda América Latina, en muchos países de América Latina, ya hace varios años. Es un evento de muchísima importancia para el Paraguay. Yo diría que es uno de los eventos más importantes y sin duda es el referente en cuanto a E-Commerce. El objetivo del evento es traer las tendencias al mercado. Hay muchos disertantes, muchos speakers muy importantes de Paraguay, también de afuera. Y el participante se lleva consigo un entrenamiento intensivo, yo te diría, sobre el mundo del E-Commerce, las tendencias, las novedades, las estadísticas, para que eso pueda llevar y aplicar en su empresa, que ya hace E-Commerce o en sus proyectos de llegar a hacer E-Commerce en breve. El Salón de Eventos 5 Estrellas es un local instalado hace dos años en Itagua y ofrece un servicio integral para fiestas y eventos sociales. Y para eventos 15 años, bodas, cumpleaños infantiles, la climatización, tenemos capacidad para 300 personas. Contamos con las mantelerías, las vajillerías, todo es del local. Completo tenemos acá en el propio local. También contamos con los menús, bebidas, de acuerdo a lo que los clientes vayan pidiendo. Hay los menús fríos, calientes, las pastas, que les esperamos para cualquier acontecimiento. Última pausa en segundos. Estamos con más de Compacto Económico. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. Pluma es una fábrica de colchones y muebles de la ciudad de Limpio, con productos destinados a mayoristas. Hoy en día tenemos cobertura nacional, desde el Chaco hasta la frontera y viceversa. Tenemos la fabricación de colchones, de espuma, colchones con resortes, living, inclusive las máquinas, los colchones con masajeadores, con máquinas, y también equipo de peluquería en general. Y una empresa que se dedica exclusivamente a mayoristas. Vendemos para que los negocios puedan revender nuestros productos. Y los productos tienen garantía. Cualquier problema se vuelve a cambiar a los clientes instantáneamente para poder hacer un cambio directamente a nuestros clientes y nuestros clientes vuelven a cambiar al cliente final directamente. Es uno de los valores que podemos destacar. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!